A ver señoras, háganme cuenta que salió Brad Pitt. Señores, háganme cuenta que me la acabo de sacar. Eso, eso, eso. Yo, mira, ya te vi hace rato. Qué bonito bigote tienes, me cae. Qué bonito bigote tienes. Me cae que me gustaría tenerlo, me cae. Pero pegado acá, papá. Eso, eso, eso. Antes de que empiece este asunto, la verdad que Dios bendiga a esta hermosa gente que vino hoy a disfrutar un poco de la pizza. Gracias. Aplauden, ya me estás viendo. Estás bueno para gritar, güey. Aplauden. Dejame a ti, se chupe y aplauden. Míralo. Así le haces a tu vieja, ¿verdad? Así, mi amor, vamos a parchar. No, eso, compadre, eso. Diviértete, mi vida. Al rato llego a la casa y me pego unos llegues, no te preocupes. No, eso, otra vez. Qué bueno que están aquí, no, pero desde haber sabido que eran tan pocos, mejor. Vamos a sus casas, ¿no? ¿A qué hora haces el show? Pues, ¿a qué horas puedes, güey? No, en serio. Mira, la señora que está ahí al lado desde la gordita. Buenas noches, señora, bienvenida. ¿Está usted contenta? Sí, pues avísele a su carro, mamá. Me diga, estamos contentos. ¿Fuera? Yo vine cuando me chico. Espera, déjame, me acomodo esta chicadera. No. 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 Es callón. Señoras, para que no me dejen mentir, ¿cómo llegan sus maridos a sus casas bien pinches pedos? Acá. Aparte, son bien chifones los mexicanos. ¿Has escuchado hablar un borracho con otro? ¿Nos has escuchado hablar? Un borracho le dice al otro, Ese es lo que puede que quise o que quise tu papá. Y el otro le contesta, Aguante. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe qué dijo, güey, no? No me van a dejar mentir a mis carnales aquí presentes, los que hayan cogido parados. O no se empiezan a venir y se les hacen las patas como a Bafi. ¿No? Agarren, güey, el like, pues ya chicas, güey.